Muy buenas tardes, se va acercando el inicio de curso para los escolares de Castilla y León, aunque en Soria los de infantil y primaria ya han estrenado mochila esta mañana, un poco antes que el resto por el calendario festivo. Para toda la comunidad el arranque oficial será el viernes. El número de alumnos crece esta vez. Ya se completa la educación gratuita de 0 a 3 años. Con la gratuidad del primer ciclo de educación infantil, más de 22.000 familias de Castilla y León ahorrarán una media de 2.000 euros por niño y curso. Esta será la primera vez que la enseñanza no suponga ningún coste desde el nacimiento hasta los 16 años. Estaremos en Palencia, donde se ha abierto una investigación. Una mujer de poco más de 50 años habría muerto apuñalada a manos de su propia hija. Una mujer de 53 años falleció en la tarde de ayer en su domicilio de venta de baños. Se trata de un caso de violencia doméstica. Según las primeras investigaciones, fue su hija de 28 años que está en tratamiento psiquiátrico. ¿Quién la apuñaló? Pleno extraordinario hoy en el Senado, en el que la ministra María Jesús Montero ha comparecido para despejar dudas sobre la financiación singular para Cataluña. Ha garantizado solidaridad y ha acusado al PP de lo que ha llamado populismo fiscal. Diego Cano. Sí, la vicepresidenta del gobierno se ha defendido de las críticas populares asegurando que se trata de un acuerdo efectivamente solidario y también que este traerá más recursos que nunca a las autonomías. Pepe y Vox acusan al gobierno de quebrar la solidaridad territorial de España y los partidos independentistas advierten que si el pacto se incumple, habrá consecuencias. La semana pasada fue complicada en la provincia de Ávila con varios incendios en apenas unas horas. Hoy hemos sabido que se investiga al que podría ser el autor de uno de esos focos. Un bombero voluntario que provocó el fuego para sentirse útil en las tareas de extinción. Resulta llamativo, incomprensible, pero es cierto. La Guardia Civil investiga a un vecino de Sotillo de la Derada, miembro de Protección Civil y bombero voluntario, como presunto autor de dos incendios, uno al sur de la provincia de Ávila y otro, aunque muy cerca, ya en la Comunidad de Madrid. Castrillo de la Vega trata de recuperar la normalidad después de la tormenta que ayer provocó inundaciones en numerosas viviendas, naves y también daños en las infraestructuras del municipio. El ayuntamiento pide el auxilio al resto de administraciones públicas. Y les contaremos las conclusiones de una de las últimas encuestas del CIS. Responden sobre sus preferencias en las vacaciones y valoran también los platos más típicos del país. En la calle hay choque de opiniones, lo van a ver. En Castilla y León el hechazo, eso desde luego. El tostón. El más famoso, la paella. La tortilla de patata. Con cebolla. Una medida pionera en España que una vez más sitúa nuestro sistema educativo en la vanguardia, con favorables repercusiones desde el punto de vista de la equidad y de la calidad educativas. Hablaba la consejera de Educación esta mañana de la gratuidad del primer ciclo de infantil, de 0 a 3 años. Se completa este curso que hoy se ha presentado de manera oficial. En Castilla y León habrá un 1% más de estudiantes por esa franja gratuita y por el crecimiento también de la formación profesional. Este será el primer curso en el que la enseñanza será gratuita desde el nacimiento hasta los 16 años. Con la incorporación de los más pequeños, el primer ciclo de educación infantil será gratuito y se van a beneficiar de ello más de 22.000 familias de la comunidad. Habrá más novedades en este nuevo curso. En la formación profesional en primero realizarán prácticas. Los de bachillerato, los de segundo, los que aprueben, se enfrentarán a la nueva prueba de acceso a la universidad. Ya en primavera ha avanzado el curso. Castilla y León será evaluada de nuevo por el informe PISA. La consejería espera liderar de nuevo en las tres competencias, en matemáticas, ciencias y comprensión lectora. Con la incorporación de 1.700 menores de un año, este curso se completa a la gratuidad del primer ciclo de educación infantil. Supone un ahorro de 2.000 euros por curso para 22.000 familias. Una medida pionera en España, que una vez más sitúa a nuestro sistema educativo en la vanguardia. La formación profesional es la etapa con mayor aumento de alumnos, crece un 2,5%. La implantación de la nueva ley con la extensión de las prácticas a los dos cursos obliga a la consejería a adaptarla a la realidad de Castilla y León. Son de pequeñas y medianas empresas. Dificultaba la implantación de esta ley. Se le hemos dicho en reiteradas ocasiones al Ministerio. Haremos la rotación de alumnos, aglutinar las prácticas en un breve periodo de tiempo para que no estén viajando mucho por los centros y dando de altas a la seguridad social por parte de la consejería a todos los alumnos. También se estrena la nueva prueba de acceso a la universidad. Las comunidades del PP han acordado fechas, tipo de prueba, contenido y corrección de ortografía. Lucas confirma que en breve empezarán a llegar instrucciones a los centros. Seguiremos garantizando la normalidad de la prueba. Lo que hacemos ahora mayores es coordinación. Elementos comunes para que no sean tan perjudicados nuestros alumnos y lo de toda España. Por primera vez, Educación ha adelantado la incorporación del profesorado interino, que se sitúa en un 10% en primaria y un 18% en el resto, para garantizar el comienzo de las clases sin problemas y con el reto de mantener el liderato nacional en el informe PISA en la evaluación de 2025. Los niños vuelven al colegio el viernes, este viernes, pero los de Soria ya han comenzado hoy. El inicio del curso se adelanta allí 48 horas por ajustes del calendario festivo. Soria es la primera provincia de Castilla y León en comenzar el curso escolar. Los alumnos de infantil y primaria comienzan hoy las clases, adelantándose dos días al resto de la comunidad. El motivo es ajustar el calendario por las fiestas de San Saturio. Así han reaccionado padres y niños al primer día de clase. El primer día de curso nunca es fácil. Hay de todo. Hay un poco de drama a veces, pero enseguida ya se les pasa. En cuanto ven a los compañeros, pues la verdad que ya se quedan tranquilos. Toca volver a la rutina. Nosotros he tenido que levantar temprano y fue bueno. En Soria Capital se ha adelantado el curso unos días al resto de la provincia. Los alumnos de primaria y segunda de infantil también son los primeros en entrar al aula en Castilla y León. Por circunstancias de las fiestas patronales aquí en Soria, pues se empieza un poquito antes, pues hay que tomar las cosas como vienen. Bueno, a ver, es verdad que es un poquito más molesto. Yo sé que tengo amigas que están todavía de vacaciones esta semana y no han podido venir, pero bueno, al final hay que adaptarse. Todos los niños tienen los mismos días de colegio, lo que pasa es que se distribuyen igual en otras fechas. Sin embargo, la vuelta al cole ha sido bien recibida por la mayoría de los padres. El verano es muy largo, han disfrutado muchísimo y ahora ya es volver con los amigos. Igual suena mal decirlo, pero un poquito sí. A veces el verano se hace un poco largo, un tema de conciliación y así, pero bueno, también se disfruta de ellos de otra manera, ¿no? En verano. Tienes ganas de volver a tu rutina y tus horarios. Con el fin del verano toca guardar la toalla y comenzar a abrir los libros del nuevo curso. Venta de baños en Palencia. Es hoy una localidad consternada. Ayer por la tarde una discusión familiar acabó en tragedia. Una mujer de 52 años murió apuñalada y la habría matado su propia hija de 28 años. Los hechos se produjeron pasadas las 7 de la tarde en esta avenida 1 de junio de venta de baños. Una mujer de 53 años fallecía en su domicilio tras ser apuñalada presuntamente por su hija de 28 años. Según las primeras informaciones de la subdelegación del gobierno, estaba en tratamiento psiquiátrico. Por causas que aún se desconocen, iniciaron una discusión que acabó con este caso de violencia doméstica. El homicidio se produjo en este edificio de venta de baños. Todo apunta a que a última hora de la tarde madre e hija iniciaron una discusión, tras la cual la joven de 28 años apuñaló con un arma blanca a su madre de 53 que falleció. De tristeza y de desconsolación y un poquito de preocupación. Un shock para los vecinos que ayer por la tarde fueron testigos del despliegue de la Guardia Civil que confirmó que se trataba de un caso de violencia doméstica. Hemos venido, hemos visto aquí la Guardia Civil con 5 o 6 coches que había, muchísima gente, una serie de gitanos. Han dejado pasar a las personas que vivían en este lado, porque me han dicho vecinos que los viven en este otro lado, que es donde ha pasado el incidente, no les han dejado pasar. Hemos sentido un montón, porque es que aquí en el portal que venga todos los días que entra y salir viéndoles los niños y todo, y sientes mucho eso, y tan jóvenes. Desde el Ayuntamiento de Venta de Baños lamentan el trágico suceso que califican de aislado. Es que es un caso aislado que está dentro del ámbito familiar, y bueno, pues lamentaron un poquito lo que ha pasado, que ha pasado lo peor que podía ocurrir, que ha habido un fallecido, que por lo visto ha sido la hija la que ha matado a la madre. Según han informado desde la subdelegación del gobierno, la joven se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico. El caso ya está en manos de la justicia. Minuto de silencio, hoy en las Cortes de Castilla y León, en recuerdo de esa víctima. Un homenaje en el que han participado todos los grupos parlamentarios. Después el presidente de la Cámara, de Vox, ha remarcado que apoyan a todas las víctimas. También que su formación seguirá pendiente de tramitar la ley de violencia intrafamiliar que estaba en el pacto de gobierno con el PP. Roto, recuerden, desde el pasado mes de julio. Esta institución está con todas las víctimas, con cualquier tipo de violencia, sea de donde sea y venga de donde venga. Nuestro grupo parlamentario seguirá pendiente de esa tramitación de esa ley. Lo que era bueno en su momento, seguirá haciéndolo ahora. Y más asuntos. La Guardia Civil ha desmantelado una banda de narcos que operaba en Cantabria y que tenía ramificaciones en León. El dinero que ganaban con la droga lo utilizaban para comprar después bitcoins. En esta operación antidroga que comenzaba en Cantabria han participado agentes de otras comandancias, entre ellas la de León. Han detenido a seis personas, cuatro de ellas ya puestas en libertad con cargos, otras dos. Entre ellas el cabecilla de la banda siguen detenidas. También se les acusa de blanquear los beneficios a través de bitcoins. Seis detenidos en Zamora por un delito contra la salud pública, tenencia de armas, blanqueo de capitales y organización criminal. Vendían droga en los bares por la noche y cuando cerraban hacían fiestas ilegales en una finca. Se ha decretado prisión provisional y sin fianza para los dos cabecillas. Y esto ha pasado esta misma tarde en la A62, muy cerca de Valladolid. El coche empezó a echar humo por el motor y al conductor le dio el tiempo justo para hacerse a un lado y salir del vehículo antes de que fuera Pasto de las Llamas. El suceso ha provocado importantes retenciones. Estas imágenes tienen justo una semana. El miércoles pasado en Santa María del Tietar, en Ávila, se desataba un incendio que afortunadamente se pudo sofocar en apenas un día. Ya entonces, la Junta apuntaba que podría haber sido intencionado. Pues hoy hemos sabido que la Guardia Civil sigue la pista del que podría ser el culpable de ese incendio. Y escuchen bien, porque se trata de un bombero voluntario natural de otro pueblo de Ávila que habría provocado las llamas para sentirse útil con sus compañeros en las tareas de extinción. La Guardia Civil primero deduce que son dos incendios intencionados. Además, se investiga y se cree que se han iniciado con cinco minutos de diferencia, aunque eso sí, uno al sur de la provincia de Ávila, en Santa María del Tietar, y otro ya en la Comunidad de Madrid. Se investiga a una persona, a un hombre vecino de Sotillo de Ladrada, miembro de Protección Civil y además bombero voluntario. Se le acusa como presunto autor de delitos contra la seguridad colectiva, incendio e incendio forestal. Tremenda tormenta ayer por la tarde en la ribera del Duero Burgalesa, entre Campillo de Aranda, Fuentespina y Castrillo de la Vega. El agua arrasó con todo lo que se le puso por delante. La Nacional 122 estuvo cortada casi dos horas y también hubo retenciones en la A11. En una gasolinera, varias personas quedaron atrapadas por más de un metro de agua. Y también vieron ayer los vecinos de esa zona cómo se anegaban varias casas. Hoy hemos vuelto allí y comprobamos que queda mucho trabajo por hacer. Dicen los vecinos que no habían visto nada igual en 50 años. Las personas más mayores de aquí, de Castrillo de la Vega, no recuerdan una tormenta similar desde el año 1959. Y es que el agua ayer anegó numerosas viviendas, pero también provocó daños en naves industriales y naves agrícolas. Daños cuantiosos también en los campos de Viñedo, en esta localidad que ahora sopesa la posibilidad de solicitar la declaración de zona catastrófica. Después de la tormenta, toca limpiar los efectos de la riada. Los vecinos de Castrillo de la Vega tratan de evaluar los daños. Esto era ayer un mar de anchura, de agua, estuvo casi hora y media lloviendo a jarros. Gracias a la puerta del patio que estaba cerrada herméticamente, pero por fuera más de medio metro. Esto era una laguna, algo alucinante. En casa, la casa, la cochera, 30 centímetros de agua. Aquí no se conocía una tormenta similar desde hace 65 años. Ocurrió una cosa muy similar en el año 1959. El agua anegó decenas de viviendas, vehículos, naves agrícolas e industriales, con daños muy elevados. Más del 30%, o sea que más de 200.000 euros posiblemente de daños. Allí había un depósito de gasoil de la caldera y todo eso ha desaparecido. También en el Viñedo. Me parece que no van a coger este año. El ayuntamiento pide el auxilio al resto de administraciones y no descartan solicitar la declaración de zona catastrófica. A las instituciones, a la Junta, a ver la Diputación, a ver lo que hacemos. Mientras regresa a la normalidad, Vega toma ya precauciones. Ayer el agua le llegó hasta la barriga. Las tormentas que nos han acompañado en las dos últimas jornadas ya nos esperan para las próximas horas. Las precipitaciones se han desplazado al extremo norte. En cuanto a las temperaturas, ya lo habrán notado ustedes, han bajado. No hemos superado los 24 grados en ningún punto de la comunidad y las mínimas cada vez más bajas. Pedro Sánchez va a mantener reuniones bilaterales en Moncloa con todos los presidentes autonómicos. Lo ha dicho esta mañana, cuando también ha avanzado, que entre sus prioridades estará mejorar el acceso a la vivienda, combatir la desigualdad, por ejemplo con nuevos impuestos a los que más tienen, y seguir promoviendo acuerdos de migración circular. Además, tras la polémica por el trato a Cataluña, se compromete a aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica. Todas y cada una de las comunidades autónomas del país recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el Partido Popular. Y el problema está en que las autonomías gobernadas por la derecha o por las derechas no han dedicado esos recursos a los ciudadanos y a las ciudadanas. Pues a esas últimas palabras, desde aquí no ha tardado en responder el presidente de la Junta. En este mensaje, en X, Fernández Mañueco acusa a Pedro Sánchez de atacar a las comunidades que defienden la igualdad de los españoles. También anuncia que Castilla y León seguirá protegiendo de los que considera ataques del gobierno central. El secretario general de los socialistas de Castilla y León también ha hablado de financiación esta tarde. Primero para afirmar que está seguro de que el nuevo sistema va a beneficiar a todas las comunidades autónomas. Y después para reprochar ese mensaje de Fernández Mañueco que acabamos de ver en el que criticaba a Pedro Sánchez. Se pregunta uno qué le parece mal al señor Mañueco y desde luego cómo se atreve a acusar al presidente del gobierno de atacar a Castilla y León cuando nada más y nada menos que ayer se atrevió a vetar la presencia del ministro de Agricultura que más fondos le ha dado en la historia de nuestro país al campo, a nuestros agricultores y ganaderos, a la feria agroganadera de Salamanca. La financiación singular de Cataluña no es perjudicial para el resto del país. Lo ha dicho esta mañana la vicepresidenta y ministra de Hacienda en su comparecencia en el Senado. María Jesús Montero defiende el acuerdo al que se ha llegado con Esquerra y acusa al PP de deslealtas. Volvemos a Madrid. Diego. Sí, la vicepresidenta defiende el acuerdo fiscal con Cataluña, asegura que es solidario y que va en consonancia con el avance en el autogobierno. Ha acusado al PP de populismo fiscal y los populares se han mostrado una vez más muy en contra de este pacto asegurando que su única razón de ser es mantener a Sánchez en el poder. Desde Vox acusan al gobierno de quebrar la solidaridad territorial de España. Ya han hablado también los partidos independentistas, tanto Esquerra como Junts afirman que si el pacto no se cumple de manera íntegra habrá consecuencias. El senador de Junts, Eduard Pujol, ha recordado, ha dicho que el 7 es un número mágico en alusión a los 7 diputados de su partido en el Congreso, de los cuales depende el Ejecutivo. Sin mencionar las palabras concierto o cupo. ¿Secesionismo fiscal? De verdad, no hay nadie en el Partido Popular que pueda aportar algo de rigor. Así ha intentado explicar la vicepresidenta Montero el pacto de financiación con Esquerra, un acuerdo que asegura mantiene... Exactamente lo mismo que actualmente en materia de solidaridad tenemos en el modelo de financiación autonómica. Sin entrar al detalle y con críticas continuas al PP. La mentira de los insultos. La vicepresidenta ha negado que la igualdad entre territorios esté en peligro. Si hay un gobierno que apuesta por la igualdad es el gobierno de España. Pero los populares han sido tajantes. Señora presidenta, no nos tomen ni por ignorantes ni por ingenuos. Y han rechazado cualquier negociación bilateral. ¿No son singulares las necesidades de todas y cada una de las comunidades autónomas de este país? ¿Dónde están los socialistas defensores del principio de igualdad? Pero a falta de concreción... Tendremos la llave de la caja. Esquerra republicana lo ha querido dejar claro. Los acuerdos deben ser cumplidos y que todo el mundo tenga claro que no hacerlo tendría consecuencias. Aviso a los socialistas, también de los de Puigdemont. Recuerde, siete es un número mágico. O hay concierto económico catalán o adiós a su apoyo. Isabel Perello ya es la primera mujer que preside el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Hoy ha prometido su cargo ante Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Después ha tomado posesión ante el Pleno del Supremo. Perello fue elegida ayer por el Consejo General del Poder Judicial, cerrando así una etapa de más de cinco años de bloqueo. Este que ven en Cataluña ha sido su último acto como ministro de Transformación Digital y Función Pública. José Luis Escribá deja el cargo para convertirse en el gobernador del Banco de España. Moncloa impone su nombramiento al no haber conseguido pactarlo con el PP. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado la designación de Escribá en el Congreso, donde los populares lo han rechazado porque se trata de un miembro del gobierno. Y el político segoviano, Óscar López, va a sustituir a Escribá como ministro de Transformación Digital y Función Pública. Hasta ahora, Óscar López era el director de gabinete del presidente del gobierno. También ha sido presidente de Paradores, secretario de Organización del PSOE Nacional y secretario general de los socialistas de Castilla y León, de 2008 a 2012. Castilla y León es la quinta comunidad autónoma con un mayor esfuerzo tecnológico. Lo demuestran centros como el que se acaba de inaugurar en Boecillo, en Valladolid, de Imas de Masí. La vicepresidenta de la Junta ha visitado hoy las instalaciones de esa empresa de ingeniería robótica y automatización industrial. Es un centro de innovación y desarrollo clave para Castilla y León. Lo ha inaugurado la vicepresidenta de la comunidad que ha destacado la apuesta de la Junta por este sector. Es avanzar en innovación, es ayudar a las empresas a ser más competitivas, a optimizar esos procesos, a poder liberar recursos para seguir creciendo y para seguir invirtiéndolos en Castilla y León. Castilla y León se sitúa en el quinto puesto a nivel nacional en esfuerzo tecnológico. El gobierno de la Junta de Castilla y León lleva muchos años apostando por la innovación. Es una palanca del desarrollo económico de esta comunidad. Desde 2016 la comunidad solo es superada por País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña. Además, en Castilla y León las empresas ejecutan el 60% del total del gasto en Imas de Masí, frente al 56% de la media nacional. Con subvenciones que llegan hasta 30 millones de euros anuales a fondo perdido para impulsar ese desarrollo de la mano de la innovación. El sector de la automoción juega un papel clave generando más de 250 empleos directos. En Castilla y León ya hay instaladas un centenar de cámaras que forman parte del sistema de videovigilancia forestal de la Junta. Se espera que esta cifra se doble y que llegue a todas las provincias en 2026. Lo ha anunciado esta mañana el consejero de Medio Ambiente desde Ávila. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre. Nos gusta mucho visitar todo lo histórico y también la zona de playas. Con los niños solemos ir más a la playa. Me gusta viajar y me gusta la playa y me gusta también ver monumentos y ver cosas así. La mayoría de los españoles se van de vacaciones entre una y dos semanas y más de la mitad prefiere la playa. Son datos de una encuesta del CIS que también ha desvelado cuál es el plato más típico de la gastronomía española. El CIS pretende acabar con el gran debate, la tortilla de patata con o sin cebolla. A mí con cebolla. A mí me gusta sin cebolla. La cebolla gana por goleada. El 72% dice que la prefiere con ella. Menos diferencias en cómo hacerla. Un 53% dice que poco hecha. Lo que sí que podemos decir es que por votación popular es el plato más representativo. Seguido de la paella y en tercera posición del jamón ibérico. Para mí el cocido. El chorizo, el lechazo. Una fava de asturiana, no hay nada como eso. La gastronomía es uno de nuestros hobbies. Según el CIS, los españoles valoran de ella el placer de degustar, pero también que resulta una pieza clave en las relaciones sociales. La idea es ir a socializar, escuchar buena música y tener una buena conversación, una buena cerveza. Otro de nuestros hobbies son los viajes. Es prácticamente unanimidad en considerar las vacaciones muy importantes. Más de la mitad prefiere turismo de sol y playa, pero le siguen muy de cerca los motivados por la cultura y por la naturaleza. De montaña y naturaleza a tope. A la playa normalmente. Prefirme a Europa, a ver otros lugares diferentes, otros países y nuevas culturas. La mayoría se va de vacaciones entre una y dos semanas. El 45% se aloja en hoteles y a dos de cada tres personas les preocupa el tema de los pisos turísticos. Los turistas también son muchos los que viajan para conocer la gastronomía, para tener así un viaje perfecto. Los turistas valoran y mucho el patrimonio arqueológico, artístico e histórico, pero también valoran la gastronomía. Según un estudio de la Universidad de Valladolid, tres de cada cuatro de los visitantes aquí en la ciudad de Segovia prueban algún plato típico. Y de todos, por supuesto, el cochinillo es el rey. Casi la mitad de los que lo prueban le ponen además la nota más alta, un 10. Pero no solo eso, y es que lo completan con otros platos de este menú tan típico. Por supuesto, no pueden faltar los judiones de la granja y de postre el ponche segoviano. Bienvenidos un día más a la retransmisión de uno de los deportes más sacrificados del mundo. Levantamiento de hijo. Vemos a Manuel muy concentrado, como siempre. Miguelito arranca la carrera. Manuel se prepara para iniciar la subida de niño como marcan los cánones y lo ha logrado. Presentamos Pascual Dynamic Protein, con proteína para ayudar a tus músculos. Vivir un deporte maravilloso. Ya está en pie el campo de prisioneros de Betterville. Se ha levantado en el cerro de la película, Encarazo. Así lo conocen los lugareños, ya que aquí se rotaron dos famosos largometrajes. El Valle de las Espadas, en 1963. Y tres años más tarde, El Bueno, El Feo y El Malo. Y precisamente a esta última película hace honor esta recreación. 58 años desde que el equipo de Sergio Leone desembarcó en Burgos. Y esta es una de las cuatro localizaciones en la que se muestra quizá lo más crudo de la guerra civil americana. Las torturas, gente, los presos malviviendo. Se ha construido con las sabinas que se quemaron en el incendio que afectó a Quintanilla del Coco, Santibáñez del Val y Silos. Más o menos el criterio era que tuvieran dos metros de altura mínimo y un grosor de unos 15-20 centímetros. Esta recreación lleva tiempo planteándose en la cabeza de los socios de Sadhill, aunque nunca pensaron que pudiese hacerse realidad. Al final de aquella tragedia ecológica nació un nuevo bien cultural. Siempre en algún calentón decíamos, pues también había que reconstruir el campo de prisioneros. Ya está casi listo para la inauguración este campo de prisioneros que el día 7 de septiembre abre oficialmente sus puertas al público. Hay gente que ya viene, que ya se empiezan a ver en redes sociales, gente que ya sabes, los cazadores de localizaciones, que buscan el fotograma original, contrastarlo con la actualidad. Pero sí que se va a hacer una inauguración oficial el primer sábado de septiembre. Un atractivo más para la zona que hará que el tránsito de turistas aumente aún más. Sí que pueden pasar a lo mejor 500 personas un fin de semana. Para una mejor accesibilidad se construirá un parking de 54 plazas en el propio municipio de Carazo. Los amantes del atletismo, del vino y de la música tienen una cita el próximo 14 de septiembre. Peñafiel acogerá la sexta edición de la Ribera Run Experience. Hoy presentación oficial de una prueba que reunirá a más de mil corredores. El grupo vallisoletano Siloe apadrina el evento. Si juntamos vino, deporte y música, tenemos la sexta edición de la Ribera Run Experience de Peñafiel. Un evento que trasciende mucho más lo que es el puro mundo deportivo, que aúna, por supuesto, el enoturismo con el patrimonio. Consta de tres modalidades, desde los 7 kilómetros para los menos entrenados, hasta los 17 o los 30 kilómetros para los más valientes. Un evento pensado para todo el mundo. Viene gente, grupos, amigos, familias, y vienen con la intención de disfrutar de un fin de semana donde la excusa, por llamarlo de alguna manera, es la prueba deportiva. Este año cuentan con el apadrinamiento del grupo vallisoletano Siloe. Sabemos que es una manera de representar a nuestra tierra, es de lo que más orgullosos nos sentimos, de dónde venimos. Para ellos el deporte es algo fundamental en su carrera. Nos gusta hacer deporte y, por supuesto, que está unido con la música. Es lo que nos hace estar vivos y poder realizar la megagira que tenemos. Una cita a la que ya se han apuntado más de 1.100 corredores. Y no quiero estar solamente por la prueba deportiva, sino por todo lo que se monta alrededor, las catas durante todo el fin de semana, concierto de música en directo. Y que recorrerá la Ribera del Duero el próximo 14 de septiembre. Segundo premio, Marco y la Estrella Azul serán las películas que representarán a España en los Oscars. Lo ha anunciado esta misma mañana la Academia de Cine. Las tres cintas competirán en la categoría de Mejor Película Internacional. La página de Cine La página de Cine Gracias por ver el video.